muy buenas a todos hoy os queremos traer otra función que tiene el espejo y así tenemos un ob de 2 este aparatito que se conecta digamos en la claviza donde se conecta el ordenador del mecánico para mirar los fallos y todo ello aparte que nos puede servir para mirar los fallos pues en el espejo lo bueno que tiene es conectarlo al torque podemos ver todas las funciones en este caso el sandero que no tiene activado de casa porque es la versión media el control de temperatura pues ya puedo saber a través de este reloj la temperatura que marca el refrigerante del coche revoluciones como vemos funciona perfectamente porque está conectado al coche lo que la velocidad y todo otro punto interesante de esta aplicación a ver si creo bien exactamente sería que nos marca siempre lo máximo y lo mínimo desde que arrancamos el coche o sea el coche pues el mínimo revoluciones que ha tenido este y el máximo que lo puesto desde que lo he cogido ha sido este la temperatura del agua pues estaba aproximada a 60 grados y ahora está pues 82 y pico del refrigerante y los voltios de la batería cuando lo cogí pues estaba 12 y pico pues ahora está 13.9 lo que se va recargando la batería luego las revoluciones pues la máxima que se ha puesto a poco más de 3500 y por eso indica lo máximo mínimo con lo cual si vamos de viaje a cualquier sitio pues podemos saber la temperatura que ha alcanzado el coche un máximo o como mínimo este esta versión en la lite también la versión que en la pro en serie pagando pues tenéis la lite y desactivar lo que sería el acceso a internet de la propia aplicación dejará de apareceros aquí debajo las propagandas como he hecho yo por nada esto era todo una de las funciones que tiene este espejo si tenéis cualquier duda pues me dejáis un comentario abajo muchas gracias y hasta ahora